Hola a todos, hoy viernes 30 de abril voy a hacer mi lectura. Lectura, el origen del venado. Habitaban en una casa dos hermanos, uno rico y otro pobre, con sus respectivas esposas e hijos. Un día en que el hermano rico con muchos convidados festejaba el bautizo de uno de sus hijos, se asomó el pobre. Uno de los invitados le preguntó, ¿No es ese tu hermano? ¿Por qué no lo dejas pasar? El rico al ver a su hermano sintió vergüenza de su pobreza y respondió, es un sirviente. El hermano pobre lo oyó y llenó de pena por el desprecio de su hermano. Decidió abandonarlo y se fue con toda su familia. Se detuvo en una puna a descansar junto a una peña, lamentándose de su mala fortuna. Esta le preguntó, esta le preguntó lo que pasaba. Y después de escucharlo, le indicó que fuera a una gran cueva a descansar. El pobre estaba dormitando sin poder conciliar el sueño. Cuando escuchó este diálogo entre la peña, la puna y la pampa, la puna le preguntó a la peña, ¿Por qué llora ese hombre? El pobre llora porque su hermano rico lo ha despreciado, dijo la peña. ¿De qué se queja ese infeliz? Preguntó la pampa. De su hermano rico que lo tiene muerto de hambre, respondió la peña. Pues entonces yo le daré mazamorra de maíz blanco. Y yo, dijo la cueva, de maíz morado. Y yo agregó la puna de maíz amarillo. El hombre despertó sobresaltado y encontró tres ollas con maíz cocinado. Las que devoró, aunque dejando un poco de cada una para su familia. Nuevamente se durmió. Al amanecer le fue imposible levantar las ollas por su enorme peso. Y tenía oro, plata y cobre. Dejó enterrada una parte y se marchó contento a su casa. Donde contó a su familia lo que había sucedido. El rico, al descubrir que su hermano se había enriquecido repentinamente, lo acusó de ladrón. Pero este le contó todo lo que había pasado. Entonces despertó la codicia en el rico. Esa misma noche se encaminó a la cueva y al quedarse dormido, le dio a cuernos la peña, la pampa, pelos, y la puna, rabo, con los que al despertar quedó convertido en un venado. Y se fue yendo por las pampas y punas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!